Bienvenidos a EF Noticias, un espacio del Financiero TV para llevar a ustedes los acontecimientos más importantes ocurridos este 24 de septiembre. Yo soy Regina Mora y los invito a que me acompañen a dar una vuelta por la noticia. En el ámbito internacional, tres barcos chinos entraron brevemente el lunes en aguas que Japón considera suyas en el mar de la China Oriental, desatando una protesta oficial del gobierno japonés y renovando los esfuerzos diplomáticos para enfriar las tensiones entre las dos mayores economías de Asia. Las relaciones chino-japonesas se deterioraron severamente después de que Japón compró las islas llamadas Senkaku en Japón y Aoyu en China, que están localizadas cerca de áreas ricas para la pesca y de enormes reservas de gas. Mientras los jefes de Estado se aprestan a tomar turnos para hablar ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Siria pasó al centro de la tensión mundial luego que el enviado internacional advirtió que el conflicto en ese país se agrava y amenaza con desbordarse a todo el Medio Oriente. En información nacional, el mandatario mexicano aseveró que es indispensable pensar acerca de cómo abrir el sector de gas natural en México como medida para promover la inversión masiva y con ello alcanzar una mayor generación de empleos y más eficiencia energética. Por otra parte, PRI propone crear comisión especial para NINIS, ya que más de 7 millones de mexicanos pertenecen a esta generación, es decir, que ni estudian ni trabajan. El diputado PRIista Javier Guevara González dijo que esta problemática amenaza con constituir un freno al desarrollo y fuente de riesgos sociales e inestabilidad. En la economía, se desploman precios de las exportaciones de México, las cuales han presentado una fuerte reducción en dólares, en tanto que el de las importaciones han bajado a menor velocidad, situación que no se veía desde la pasada recesión mundial. De acuerdo a la última información publicada por el Banco de México, el precio en dólares de las exportaciones cayó 9.16% a tasa anual en el pasado julio, lo que contrasta sensiblemente con una baja moderada en las importaciones de 0.06%. En otra información, la ley del trabajo actual es una camisa de fuerza, dice Rosalinda Vélez. Por ello, se propuso una reforma laboral integral que, sin embargo, ha encontrado resistencias en un pequeño porcentaje del sector sindical. En entrevista con el financiero Vélez Juárez, negó que la iniciativa que se apruebe vaya a ser light, y sostuvo que México se encuentre en el mejor momento económico para realizar una reforma de gran calado en el mercado laboral, ya que el estado saludable de la macroeconomía debe ser aprovechado y redituar en los salarios de los trabajadores. Y hoy, en nuestra historia del día, sistemas de pensiones, campos minados a punto de estallar. Y para mañana no se pierda, Unilever quiere beberse el negocio del agua en México. Por mi parte ha sido todo el día de hoy en EF Noticias. Mañana acompaña a Karina Rojas a las 19 horas y yo lo espero el miércoles con más información.